Hoy voy a hablar de un tema muy interesante, el pixel. Así que si te interesa el pixel art, quédate, porque aprenderás un montón de cosas súper interesantes. Y si lo único que te interesa es relajarte y dormir, quédate, porque vamos a hablar de cosas súper aburridas y técnicas. Te vas a quedar... caos. Pero primero vamos a hablar de dónde viene la palabra pixel. La palabra pixel viene de la fusión de picture, que quiere decir imagen en inglés, y element, que quiere decir elemento. Eso era bastante obvio. Usando la primera sílaba de cada una de las palabras, pues te queda pic-el. Pic-el, pic-el no suena muy fácil de pronunciar, así que supongo que de forma natural se acabó pronunciando pixel. La abreviación de pixel que se usa normalmente es px, aunque si tenemos en cuenta que viene de picture-element, lo más lógico sería que fuera p-e. Pero bueno, eso es un tema para otro vídeo, quizás. He encontrado muchos artículos que definen el pixel como la unidad más pequeña de una imagen digital. Pero esto no es del todo cierto, porque el pixel está compuesto de otros elementos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y ahora en este vídeo los vamos a ver todos, uno por uno. Así que vamos a empezar por el hardware. Un pixel está compuesto normalmente de tres unidades. Cada una de estas unidades está destinada a un color, al rojo, al verde y al azul. De ahí vienen las siglas RGB, de red, green, blue. Esto es algo que se mantiene en todas las tecnologías, ya que son las leyes de la naturaleza, digamos. La forma de mezclar los colores va a ser siempre la misma. También hablo de unidades, porque hay muchos tipos de tecnología que usan formas diferentes. Yodos, fósforos, cavidades, LEDs. Entonces no hay un estándar. Y para no liarla y usar palabras que no son correctas en tecnologías que no tocan, vamos a hablar de unidades. Bueno, pues estas unidades a nivel de hardware, eso quiere decir que físicamente están en la pantalla donde se está reproduciendo esa imagen, qué forma tienen exactamente, porque uno esperaría que sean cuadrados, pero realmente no son cuadrados. De hecho no tienen una forma específica, las hay de muchas formas diferentes. Las hay que son redondas, triangulares, rectangulares, alargadas, hexagonales. De hecho creo que la única que no he visto es cuadrada, curiosamente. Y si la forma de las unidades es rara, espérate a ver la distribución. Porque uno esperaría que estén en una cuadrícula, pero en realidad tampoco es así. En la mayoría de casos están colocados de forma bastante extraña. Pero primero vamos a hacer un repaso rápido por todas las tecnologías que hay, que básicamente son cinco. La tecnología CRT o de tubo de rayos catódicos es la que se usaba antiguamente. Todos recordaréis o habréis visto esas televisiones súper grandes o esos monitores súper grandes que habían antes. La siguiente tecnología fue la LCD de cristal líquido. Estas fueron las primeras pantallas planas. Y básicamente son como dos placas y entre medio hay un cristal líquido que puede cambiar de color. Después aparecieron las pantallas LED, que básicamente son lo mismo que las de cristal líquido. La única diferencia es que en la parte posterior, en vez de un panel homogéneo iluminando, lo que hay son LEDs que iluminan específicamente cada una de las celdas, dándole un poco más de definición. Después aparecieron las de plasma, que es igual que las de LED, pero reemplazando el cristal líquido por unos gases. Y las últimas en aparecer fueron las OLED. Cada uno de los diodos emite luz por sí mismo, por lo que son las más óptimas y las que tienen mejor calidad. Ahora sí vamos a pasar a analizar casos concretos. Empezaremos con las pantallas LCD, que son digamos las más normales. Como veréis, las unidades están distribuidas de forma horizontal. Son como unos rectángulos un poco redondeados con cada uno de los tres colores. La distribución es homogénea. Hay una pequeña franja un poco más oscura que las separa, pero bueno, esto en pequeño digamos que no se nota. Después tenemos las CRT, que se parecen mucho a las LCD, pero en este caso, como podéis ver, las columnas no están todas alineadas en la misma fila, por lo que hay unas columnas que están ligeramente desplazadas hacia arriba o hacia abajo, según lo queramos ver. Esto es bastante extraño, ya que cuando uno hace un pixelar y pones un pixel al lado de otro, esto en la pantalla no sé cómo se va a traducir, porque realmente no hay un pixel al lado de otro pixel. Claro que estas pantallas de RTT antiguas eran un poco diferentes. Después tenemos la tecnología CRT, que es como la de las televisiones, pero en este caso es lo que se usaba en los monitores. Y como veis aquí, las unidades son redondas y están distribuidas en un triángulo. Como podéis ver, hay un triángulo que mira hacia arriba y el pixel de al lado, el triángulo mira hacia abajo. Me imagino que de esta forma solucionaban el problema de tener una columna desfasada, porque aquí sí que se podría encajar todo dentro de una cuadrícula, aunque es curioso que la distribución de los colores dentro de la unidad varía según si es par o impar. Después tenemos otro ejemplo de pantalla LCD, en este caso las unidades son como rectángulos que están rotados 45 grados y están dispuestos en forma de L, es bastante curioso, porque es al igual que con los triángulos que estaban un pixel mirando hacia arriba y otro hacia abajo, en este caso tenemos una L y luego la L está invertida, pero quedando totalmente superpuestas. El siguiente ejemplo ya es una pantalla OLED de las modernas. Las unidades están distribuidas de forma homogénea en una cuadrícula, pero que está rotada 45 grados. Cada unidad tiene una forma ligeramente diferente, porque no son todas cuadradas o rectangulares. Y como curiosidad podéis ver que el azul es más grande que los demás. Seguramente es porque el azul es el color que cuesta más de percibir por el ojo humano. En este caso no queda muy claro cómo se distribuye las unidades para formar el pixel, son como triángulos. En este caso también es bastante curioso. Aquí estamos viendo una pantalla LCD IPS. Como veis es casi igual que las pantallas LCD que hemos visto en el primer caso, solo que están en horizontal. Y como curiosidad podéis ver que la unidad no es un rectángulo, sino que está como partida y tiene forma de flecha. Aquí tenemos una pantalla OLED, si no recuerdo mal es la del Apple Watch. Y como podéis ver, es bastante surrealista. Aquí tenemos el azul como una barrita larga. Me imagino que, por lo que comentaba antes, que el azul es más difícil de percibir por el ojo humano. Los otros dos colores están en una rayita más corta en horizontal. La verdad es que parece un patrón de un tapizado del asiento de un tren. En este caso sí que se ve bastante claro donde empieza y termina un pixel, porque el patrón de los colores se repite exactamente igual. Y en el último caso que vamos a revisar, tenemos una pantalla OLED, si no recuerdo mal es de un iPhone X. Y como podéis ver aquí, ya no hay solo 3 unidades por pixel, sino que hay bastantes más. Aparentemente hay 4 unidades de cada color, por lo que hay un total de 3x4, 12 unidades. En este caso podéis ver que las unidades azules también son bastante más grandes. Y es curioso que el patrón no está perfectamente repetido, sino que cada 2 píxeles parece que hay un espacio más grande. Supongo que será alguna limitación técnica, porque estos píxeles son extremadamente pequeños, comparado con los que hemos visto antes. Y así es como se verían los píxeles si los pusieras en un microscopio. Ahora vamos a mirar a nivel de software, cuáles son las propiedades de los píxeles. A nivel de software, lo que se está haciendo es controlar la intensidad exacta a la que ha de brillar cada una de las 3 unidades. Puede parecer algo muy simple, pero dadas las limitaciones técnicas y la necesidad de optimizar la cantidad de información que contiene una imagen, hay muchísimos formatos diferentes. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. El caso más simple son las imágenes de un bit. Las imágenes de un bit solo tienen o blanco o negro. Este es un formato que ya prácticamente no se utiliza, a menos que sea para reproducir una estética retro. Aunque en casos muy concretos sí es útil porque ocupa muy, muy, pero que muy, muy poco. Prácticamente solo hay un dígito por cada píxel. Eso hace que para temas de videojuegos, para hacer partículas, para hacer máscaras y cosas por el estilo, se puedan seguir usando imágenes de un bit. El siguiente formato del que vamos a hablar es el RGB y en este caso tenemos 4 bits, lo que son 4 dígitos que pueden ser 0 o 1. En este caso todavía no tenemos una profundidad de color directa para cada canal, sino que lo que tenemos es los 3 primeros dígitos corresponden al RGB, por lo que pueden hacer las combinaciones generando hasta 8 posibles colores. Bueno, técnicamente no son 8 colores, son 6 colores, más el negro y un gris, que luego se convertirán en un gris claro y un blanco. Y esa conversión se hace usando el cuarto dígito. Este cuarto dígito lo que hace es decir si el color que tenemos en los 3 primeros dígitos es la versión, digamos, oscura o la versión clara, por lo que multiplicamos por 2 toda la cantidad de posibles colores que tenemos con los 3 primeros dígitos. Por eso, como podéis ver, la versión oscura y la versión clara es literalmente el mismo color, simplemente oscurecido, no hay ninguna variación de tono. Después tenemos el formato de 8 bits, en este caso la información de un píxel tiene 8 dígitos. Los 3 primeros son para el rojo, los 3 siguientes son para el verde y los 2 últimos son para el azul. ¿Y por qué el azul tiene 2 menos? Bueno, obvio, si solo hay 8 bits, uno de los colores habría que sacrificar. Y como ya he comentado antes, el azul es el color que menos percibimos, por lo que es el que sale más a cuenta de quitarle profundidad de color. Y este es el primer caso en el que ya directamente tenemos los bits por canal asignados directamente. Y dentro del formato de 8 bits están las imágenes de color indexado. Este es un caso un poco más complicado, que hoy en día prácticamente es tan desuso, pero durante muchos, muchos años era prácticamente el formato más común. Y viene a ser dentro de un hardware que soporta 24 bits de profundidad de color, pero no queremos que la imagen guarde 24 bits por cada píxel, porque ocuparía muchísimo. Pero a la vez tampoco queremos limitar la profundidad de color de la imagen, porque entonces se vería como de una generación anterior. Entonces a lo que se llegó a una conclusión, que fue generar una tabla de índice de colores de 256, por lo que la información del píxel es de 8 bits, pero esos 8 bits en vez de representar un color, representan un valor de un índice. Ese índice es una tabla, como la que tenemos en la imagen, donde están listados todos los colores que tienen más profundidad de color. Por lo que estás usando colores de 24 bits, pero solo puedes usar 256 colores de 24 bits. Un caso muy concreto en el que a día de hoy todavía se ve este formato es con los GIFs. Los GIFs solo soportan 256 colores, pero con 32 bits de profundidad de color. Por lo que como podéis ver cuando convertís un vídeo, veis que se ve un poco pixelado porque tiene pocos colores, pero la profundidad de color sigue siendo de 32 bits. Bueno, de hecho es de 24 o 25, porque creo que el GIF no tiene 8 bits para la transparencia, solo tiene un bit. ¿Y por qué fue tan común este formato? Bueno, esto sobre todo fue en la época de internet cuando empezó y la velocidad descarga era muy 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 baja. Bajarte una imagen de 100K podía tardar 20 minutos, por lo que hacer que las imágenes ocuparan lo mínimo mínimo posible era vital. Por eso este formato funcionaba súper bien. De hecho hay paletas de 256 colores ya estándar para HTML, web y cosas por el estilo. Aunque no quiero decir que este formato se inventara para internet, porque las videoconsolas ya la utilizaban, como por ejemplo la Super Nintendo. Hacía algo parecido, pero con menos bits. Los sprites tenían 16 colores, pero los podían elegir de una paleta de 24.000 colores, que era lo que el hardware soportaba. Esta técnica además ofrecía muchas posibilidades, como por ejemplo la de usar una misma imagen pero con diferentes paletas. Muy común en los videojuegos tener un arbusto, pero cambiándole la paleta lo podías convertir en una nube. No solo eso, sino que además esto se podía hacer en tiempo real, permitiendo hacer animaciones, que es lo que se conoce como animaciones de ciclo de colores. Y el ejemplo más claro o el máximo exponente de esta técnica son las animaciones de Mark Ferrari, que como podéis ver aquí, a la derecha veis la paleta, podéis ver aquí los píxeles que están haciendo un ciclo para hacer el efecto del agua. Básicamente lo que está haciendo es mover ese fragmento de la paleta hacia un lado para que haga el efecto de que el agua se está moviendo. Pero no solo eso, sino que además sobre esto se le puede hacer el cambio de toda la paleta, haciendo que parezca que cambia la luz del día. Convirtiéndolo en luz nocturna, atardecer, y como veis en la paleta lo único que realmente está cambiando son los colores de la paleta. La imagen en sí es exactamente la misma y la información de los píxeles dentro de la imagen es exactamente la misma. Solo se actualiza la información de la paleta externa. Y manteniéndonos dentro de los 8 bits, otro formato que también tiene 8 bits son las imágenes de escala de grises de 256 tonos. En este caso, todas las unidades están reproduciendo exactamente la misma intensidad, por lo que se mantiene siempre en gris, dando como resultado 256 tonos de gris, que es una escala bastante suave. Las imágenes en blanco y negro no son muy comunes, no se suelen usar, pero donde sí se utiliza mucho son en videojuegos, donde posteriormente a esta imagen se le puede aplicar el color con un shader, por lo que podemos conseguir que la imagen original ocupe 3 veces menos que si estuviésemos usando color. También se utiliza mucho para efectos de partículas y cosas por el estilo. El siguiente formato con más bits, el de 16 bits, en este caso estamos asignando 5 bits para el color rojo, 6 bits para el color verde y 5 bits para el color azul. Como veis, en este caso no solo el color azul tiene menos bits, sino que el rojo también tiene menos. Me imagino que es porque el verde es el color al que somos más sensibles. Seguramente es porque antropológicamente venimos de entornos donde prácticamente todo era verde, por lo que necesitamos diferenciar entre tonos de verde con mucho mucho detalle, mientras que el rojo y el azul eran colores que prácticamente no tenían mucha variación. Con 16 bits podemos representar más de 65.000 colores, y con esta cantidad ya prácticamente el ojo humano le cuesta percibir la diferencia entre los tonos de un mismo color. Después de los 16 bits tenemos las imágenes de 24 bits, que son las que se conocen como true color. En este caso ya tenemos 8 bits para cada una de las unidades, por lo que el color está representado de forma equitativa. Cada uno de los canales con 8 bits tiene 256 posibles variaciones, por lo que al multiplicar 256 por 256 por 256 llegando a representar más de 16 millones de colores. Cuando estamos hablando de imágenes es el formato más estándar a día de hoy para todos los dispositivos. Pero eso no quiere decir que no haya más formatos. También tenemos imágenes de 32 bits, que básicamente son las de 24 bits, pero añadiendo un canal extra para la transparencia. Esto en realidad no es bien bien una propiedad del pixel, porque a nivel de hardware no se está representando, pero a nivel de software sí que se está usando la transparencia para mezclar el color con colores que están en capas posteriores. Esto se utiliza más que nada para videojuegos, edición de vídeo y cosas por el estilo. Y después, como caso excepcional, tenemos las imágenes de 32 bits, que comúnmente se les llama imágenes de 32 bits. Es un poco confuso porque las de 32 bits, como he mencionado, son las anteriores con el canal alfa. En este caso se dice 32 bits por canal, por lo que en realidad estamos hablando de 96 bits. Este caso es muy excepcional, porque prácticamente no hay ningún hardware que soporte tanta profundidad de color, ya que el ojo humano no puede percibir esas variaciones, pero está pensado más para temas de impresión, porque en pintura sí que es posible que el ojo humano tenga ese nivel de precisión, o para edición de vídeo o edición de imágenes, donde es posible que necesiten tener una imagen que tenga mucha información, porque en un momento concreto durante la edición van a coger un fragmento en una escala muy pequeña y van a necesitar ampliarla para que tenga más cobertura, por lo que necesitan ese valor extra de información dentro, por si tienen que manipularla, la imagen no pierda calidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, sé que no he hablado de la Game Boy, que tiene imágenes de 2 bits, pero creo que haré un vídeo específico solo de la Game Boy, ya que es mi vídeo consola preferida. Así que si os ha gustado dadle al like, por favor suscribiros, poned un comentario y así me dais apoyo para que YouTube vea que los vídeos tienen actividad y lo promocione un poco más. Y si estabas viendo el vídeo para dormirte, espero que estés profundamente dormido y que mañana te levantes con muchas energías.